Le brindamos el saludo especial al público generoso de la región Ancas Nos vamos para allá Guarás, Caruás, Yungay, Carás El Valle de los Conchucos Siguas Con Cristian del Amor Y los sensuales del Perú Con el sentimiento de siempre Y las canciones hermosas Para seguir conquistando corazones Perdóname mamita por hacerte mucho llorar Debo ser un idiota de llorar por ese amor Sabiendo que no me ama Yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por su amor Si el amor es así No sé qué puedo hacer Perdóname Perdóname mamita Por hacerte llorar y sufrir Esta bonita melodía Para mi madrecita linda Leonora Lizana Marcas Y para ti papá Eugenio Ramos Y para todas las madrecitas Del Perú Y del mundo entero Los amigos me dicen Olvida ese amor Hasta mi madrecita Como llora al verme así Perdóname mamita Algún día la dejaré Debo ser una idiota de llorar por su amor Si el amor es así No sé qué puedo hacer Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Para ti ya no hay remedio Solo la muerte te espera Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Para ti ya no hay remedio Solo la muerte te espera Así, así Expresando tu sentimiento Para las madres lindas Para las madres lindas Vamos Cristian del amor Si, especialmente para las madres lindas De Juan Cabelica De Juan Cabelica Lircai Gata Pucchio Y todo el Perú Y todo el Perú Sigue, sigue, sigue Goza, goza, goza Con ganas María Huyncho Y otra vez ¡Qué buena jarana! ¡Héctor Yauri! Y siempre Sensuales del Perú Haciendo bailar Haciendo bailar Haciendo gozar Juan José Noa Ángel Yauri Sergio Salgui David Yauri Elbe Rojas Así, muchachos Así Siempre adelante Dale, dale, dale Dale, dale, dale En la costa, en la sierra y en la selva ¡Cristian del amor! Y ese pasito ¡Mopitito, Mopitito! ¡Eso sí! ¡Mopitito, eso sí! ¡Mopitito, eso sí! ¡Mopitito, eso sí!